Hola, muy buenas a todos, sean todos bienvenidos a otro video de este canal, mi nombre Lomet en el que hoy vamos a estar hablando de una página en la cual, como común en mis directos por la plataforma morada que los invito a pasar que siempre estamos, o casi siempre estamos jugando ahí en la snike con gente del chat, haciendo algún sorteito y haciendo diversas cosas en diferentes páginas o en el Discord mismo, mucha gente de repente deja de sentir interés por sus skins o simplemente necesita la plata y dice, bueno, tengo una buena cantidad de plata en el inventario counter o tengo justo lo que necesito o me podría ayudar y necesito venderlo me solían escribir al privado Discord, che, leo alguna página que me recomiendes para vender skins, etc, etc, etc la verdad que no sabía que recomendar gente porque a señales que no me toca vender skins bien tengo otra cuenta con unas inversiones en alguna skin que tampoco tengo demasiado, pero nunca me ha tocado venderlo porque por ahora lo tengo como una simple inversión en fin, no me quiero enredar más a día de hoy sí voy a tener una página en la cual les voy a poder decir en esta pueden hacerlo porque se contactó conmigo la página de SkinFlow como les digo que es una página donde pueden vender sus skins de forma segura, rápida y sencilla y a unos porcentajes que la verdad que me dejaron bastante asombrado porque sí suelo andar en otras páginas no voy a tirar otros nombres y la verdad que los porcentajes de lo que nos suelen pagar encima de que ya son bajos de por sí lo que te pagan todas las comisiones que te van quitando de por medio de que te pagan esto pero te quito tanto termina siendo una mierda lo que nos terminan pagando esta página nos va mostrando en el momento lo que la gente va vendiendo para que vean lo que pueden llegar a tener como stock en la página los métodos de pagos ya los vamos a hablar esperemos un ratito y también tenemos un comercio en el cual nosotros vamos a poder depositar unas skins y sacarnos diferentes skins ahora yo les voy a enseñar eso porque tengo 125 dólares depositados para poder retirar skins así que el método de retiración de skins se los voy a mostrar en este vídeo no se haga un problema obviamente vamos a tener que loguearnos en la página venir acá arriba donde dice perfil y nos va a parecer tal que así y acá vamos a tener que poner nuestra url si no saben cómo encontrar la url le van a dar acá y los va a llevar a su trade url y muy importante porque esto tiene un gran busteo tenemos el código de leomet dentro de la página aquí donde ustedes ponen el trade url abajo van a poder poner el código de leomet o dándole click en la descripción al link que tienen ya los va a llevar a la página se van a loguear y van a tener dándole en aplicar poniendo en leomet y dándole en submit o sea de aplicar automáticamente van a tener aplicado el código y esto les va a dar un 2% de bonificación en su venta por ejemplo esto no es que se aplica solamente una vez y después ya no lo tienen cada venta que quieran hacer en la página teniendo mi código aplicado van a tener el 2% de bonificación así que los invito a usarlo porque también me estarían ayudando muchísimo para demostrar la página que tenemos apoyo y acá sería tan fácil como venir seleccionar la skin que quieren vender y una vez seleccionada la skin todo lo que tendremos que hacer es venir y seleccionar qué método queremos que nos paguen en Litecoin que es una moneda de Bitcoin Bitcoin Ethereum que es otra moneda de Bitcoin y Paypal acá nos dice cuánto con Ethereum nos sacarían 2 dólares con Bitcoin nos sacarían 1 dólar con Litecoin es la moneda que menos nos quitan así que yo lo aconsejo la verdad y Paypal es la que más nos quita porque Paypal saben todas las hueá que tiene por detrás pero es la que más suele tener la gente así que ahí tienen y como dice acá usted recibe el 10% más por el pago de su piel más mi código que tiene el 2% más se llevan un buen porcentaje la verdad y en la parte de comercio sería tan fácil como venenos acá y ahora vamos a retirar vamos a retirarnos una pizarra como pueden ver acá nos dice los stickers que tienen puesto y dándole clic derecho pueden inspeccionar el artículo o sea se les va a abrir en el counter vamos a hacerlo de hecho también pueden mirarlo en el mercado de Steam y ya lo agregamos al comercio por ejemplo voy a agregarlo de hecho para que quede acá arriba se nos pone mientras se abre el counter para poder chequearlo dentro del counter como pueden ver estamos dentro del counter y acá ya nos muestra la skin como la tenemos que tiene esas pegatinas ahí que podemos ver en el flat y si nos gusta ya la compramos una cosa muy importante que tienen que sacar es saber esto acá está bloqueada la quería retirar para sortearselas a ustedes pero acá te dice también cuánto día la tienen bloqueada para poder tradearla así que es muy importante revisar eso también vamos a darle clic izquierdo para poder ponerla acá en la zona de trade y vamos a darle a trade now y ahí nos va a aparecer está teniendo bien con fuera nuestro perfil que nos están viendo una oferta de intercambio básicamente acá abajo a la izquierda y en breve deberíamos de tenerla en nuestro habiendo pasado prácticamente un minuto se lo pueden ver acá abajo en la hora dice que nuestra oferta de intercambio está lista le daríamos en aceptar acá abajo y nos iríamos acá acá nos dice que nos está entregando el bot número 5 esta hermosa deagle daremos en aceptar oferta y sacamos la primera skin y ya la tenemos rapidito y sencillo en nuestro inventario nada en menos de 5 minutitos como pueden ver ya la recibí y está en mi hermoso inventario y esta va a ser de sorteo así que todos aquellos que comenten este video van a estar participando de este hermoso deagle que se desbloquea al 27 para que yo la pueda entregar así que el día 30 la vamos a estar sorteando por la plataforma morada y estaré avisando en Instagram y en Discord quién fue el ganador de esta hermosa deagle para poder agregar balance acá arriba a la página van a tener que venir seleccionar la skin que tengan ustedes que quieran agregar y ahí le van a dar atrás de no sin seleccionar ninguna skin y se le va a cargar como saldo en realidad es lo mismo porque pueden ver hay 3 acá pizarra de nuevo se repite lo mismo están en el mismo estado con distintas pegatinas pero al mismo precio o sea que esto tenganlo en cuenta a la hora de retirar y uno que tienen que tener en cuenta es que fíjense que no tenga acá abajo igualmente no los va a dejar seleccionar que tenga un candadito porque obviamente la página la compró y la tiene bloqueada un par de días en su inventario entonces no te deja comprarla para que no tengas que esperar los días bloqueados simplemente ejemplo acá hay una cápsula que tiene 4 días de bloqueo me llegó la oferta de intercambio de la UCP como pueden ver ahí me lo va a pasar Tuki, aceptar ahora las vamos a ver en el juego a ver que tal se ven ahora tenemos nuestro inventory ahora si están listas para ver todo en el juego tenemos la WP la verdad que se ve muy linda no me arrepiento de nada es la AK que me va a servir esta 5-7 que la verdad que está God para lo barata que es y la UCP que está madre mía está hecha una locura bueno gente recuerden dejar un comentario para participar de esa hermosa DJ y la vamos a estar sorteando estén atentos en el disco en el Instagram en todas esas juegas que voy a estar avisando quienes fueron los ganadores por favor que aparezcan que no me tengan como las últimas veces que tengo que andar buscando los ganadores pedazos de culiados recuerdo usar mi código espero que la página les sirva a todo corazón obviamente esto es una colaboración con ellos pero ustedes me conocen y saben muy bien que si a mi las páginas no me gustan no las esponsoreo y la verdad que me pareció muy buena página la estuve investigando muchísimo así que si se las recomiendo y si usan mi código me van a apoyar una locura ahora si si me das para decir recuerden dejar un like suscribirse compartir con un amigo y ya saben que un gran comentario que la gente que ve en mi video no está suscrita y nos vemos en un próximo video brother bye bye